Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, disfrutando de un sábado tranquilo de fútbol. Ah, pero lindo, lindo. Tuvimos partido independiente, partido de San Lorenzo, partido de independiente que se terminó definiendo la última jugada. Me gustó el de Independiente. El de San Lorenzo me dio para dormirse la siesta. El de Independiente tuvo una jugada bastante polémica. ¿Cómo cada día detesto más el bar, eh? Detesto más el bar cada día más. Es increíble. ¿Cómo te manejan ya hasta las líneas del Opsay como ellos quieren? Viste que antes era, lo que no te pueden manejar son las líneas del Opsay. Bueno, ya ni siquiera se puede crear en las líneas del Opsay. Y es tremendo, porque para mí el primer gol que la luna del rojo, que fue el de Cuero, ese para mí estaba habilitado. Más que el otro que le cobraron, me parece. Sí, comparto. Igual para mí los dos estaban habilitados. Pero el de Cuero fue llamativo el Opsay. Y aparte tardan mucho. El otro día no sé qué partido está habiendo de la Premier y también de la Champions. Llaman al bar, todo perfecto, viste. Va el árbitro corriendo todo. Después la pantalla hace esto. Y ya sale. El del Inter. El del Inter que le sacan el penal. Tres segundos son, eh. Tres segundos. No tardan más que eso. ¿Cómo puede ser que acá tarden diez minutos para ver si, primero, si es Opsay, si no es Opsay, si es penal, si no es penal, si es roja, no es roja. Piden doscientos ángulos, pasámela en cámara lenta, va para acá, para allá, este cuadro. Dios santo. Ni siquiera con el, bueno, ni siquiera con el televisor se ponen de acuerdo a los árbitros del fútbol argentino. Cada día peor. Mami. Má madera. Bueno. Más allá de esto, hoy toca informe de River. Mañana va a estar jugando el conjunto millonario. Va a estar haciendo lo propio con Talleres de Córdoba. Un equipo que River mira mucho, que ya lo venimos diciendo, porque hay jugadores de muy buen nivel, que hace bastante lo vienen siguiendo, que en este campeonato con Gandolfi como técnico han levantado muchísimo. Y creo que además también me da la sensación de que es uno de los partidos fuertes que va a tener River de acá en adelante. No sé cuántos equipos le jugarán, de acá lo que viene de igual a igual. Y siento que Talleres tranquilamente puede ser uno de esos equipos que entran en este lote selecto de acá para lo que queda del campeonato argentino, donde venimos diciendo que no solamente porque va puntero, sino que River es el claro favorito a quedárselo. Así que vamos a dar el equipo, vas a dar para la gente de River lamentablemente una mala noticia de una elección importante. Futuros que se empiezan a resolver, Johnny, me parece que es importante, pese a que todavía falta. Y después un jugador que puede llegar a partir de la salida de otro. Y este jugador es confeso hincha de River, declarado, no es que nosotros estamos revelando un off, declarado hincha de River. Y yo creo, hace bastante que no lo vemos en el fin de semana tras fin de semana, ¿no? Pero creo que si se adapta al mundo River, mirá, puede llegar a ser lo que hizo Santos Borrón River, por característica. Pero bueno, me estoy aventurando, por eso sí, una opinión personal. Lo que vamos a contar es quién es ese jugador, y creo que al hincha de River le va a terminar gustando el apellido que vamos a estar dando, por el cual River va a ir en junio. Así que hay un montón de cuestiones para tocar, ya no vamos a meter de lleno en eso. Antes, como decimos siempre, gracias gente por acompañarnos. Estamos a 200 y cachito. Fijate que el miércoles dijimos que estábamos a 400. Hoy estamos a 200, eso es gracias a ustedes que se van sumando a esta comunidad. Así que le decimos, gente, hay muchos que ven todos los videos y no están suscriptos. Le pedimos que se suscriban, que nos ayudan muchísimo, que a veces es medio molesto. Y queremos llegar a los 10.000. Estamos a 200 y algo de esos 10.000, el primer objetivo, como decimos con Johnny, que nos habíamos trazado, estamos a 200 y nada de suscriptores. Así que a todos aquellos que todavía no están suscriptos, pongan el dedito, suscríbanse, que es gratis. Denle el me gusta de igual manera al video y comenten a lo largo del mismo, de lo que nosotros vamos a ir comentando, que nos siguen ayudando porque el algoritmo de YouTube es mimoso. Le gustan esas cositas. Entonces, ayudarnos a mimosearlo un poquito. Bueno, dicho esto, ahora sí Johnny, nos metemos de lleno primero lo que va a pasar mañana, las lesiones, y después vamos a dejar para el final, como siempre, el tema de las posibles salidas y el que puede llegar. Pero vamos a meternos en el partido contra Talleres. Sí, un partido que comparto, que va a ser uno de los más difíciles que pueda tener River de acá, que finalice la Liga Profesional de Fútbol. Son muy pocos los que lo pueden complicar a River a nivel global de lo que tiene que ver un partido. Porque lo hemos visto en Talleres, que justamente su principal virtud es contra golpear y aprovechar los espacios que te deje el rival. Además, lo hizo mucho contra Racing en la pasada fecha. Y River, por eso, también va a poner el once casi de memoria. El once ideal, ya que tiene Martín de Michelis, más allá de buenas noticias que se dieron el día de hoy. Por ejemplo, el caso de Matías Craneviter, que ha vuelto en la reserva, y eso es una gran noticia. Pero no todo es color de rosa en lo que va a ser la previa del choque ante Talleres. Es porque lamentablemente para Martín de Michelis tuvo que bajar justamente del vuelo a Córdoba a Emanuel Mamana. Una nueva lesión en la rodilla, una nueva sinoitis, hace de que Mamana esté alejado de la cancha. Veremos hasta cuándo. Ya le ha pasado, en el arranque de esta pretemporada, de la que pasó en enero, le ha pasado también con Marcelo Gallardo. Y no termina de poder completar una cedilla de partidos continuos justamente como para afianzarse en el puesto. Nosotros lo hablábamos y mucho en lo que fue la previa del Superclásico. Entonces, teniendo así a Emanuel Mamana, es caso similar a lo que pasa con Matías Suárez. Son jugadores que, estando al 100% o es decir, son refuerzos de jerarquía, mucho más de Matías Suárez. Pero al estar con esta lesión, con una Sinoviti, que un día te sentís perfecto y al otro retrocedes 10 escalones, no sabés cómo va a estar a lo largo de la temporada. Y es por eso de que no solamente se pierde el partido de mañana ante Talleres Emanuel Mamana, por eso de Michelis finalmente se ha decidido por Paulo Díaz, quien acompaña a González Pires, que era una de las dudas que tenía a lo largo de esta semana. Sino que además hay que sumarle qué va a pasar con el futuro de Emanuel Mamana. Porque Emanuel Mamana, recordemos que la última renovación la hizo en diciembre y tan solo por un año. Más allá de que se hablaba de dos o hasta tres años de contrato, la dirigencia le dijo un año más. Es decir, hasta diciembre de este año. Veremos con el correr de estos meses que faltan para finalizar el 2023, cómo es la evolución de Emanuel Mamana. Porque sabemos de que este cuerpo técnico, más allá del nombre que sea, si te tiene que bajar el pulgar, te lo va a bajar. Es más, recordemos que Matías Suárez estuvo así de irse de River en enero. Salvo que después hubo una charla entre las partes y se terminó quedando, que también no se sabe qué va a pasar con Suárez a mitad de año. Entonces, veremos cuál va a ser el futuro de Emanuel Mamana, que por ahora, continuando así con una lesión crónica como es la Sinovitis, parece que van a analizar cuál va a ser su futuro después de diciembre. Lo cierto es que se queda fuera del partido ante Talleres. Después el resto, ya el once de memoria, podemos decir, con Armani en el arco, Casco nuevamente de lateral por la derecha, junto con Pablo Díaz, González Pírez y Enzo Díaz, Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez repartiéndose ahí al mediocampo, por un sector, Nacho Fernández, por la otra banda, Nicolás de la Cruz, y en la delantera ya Lucas Beltrán junto con Nicolás, perdón, Ezequiel Barco. Ya es, podemos decir, el once de memoria de Michelis, ya no hay dudas en que Beltrán es el nueve y quedan totalmente relegados tanto Salomón Rondón como también Miguel Borja. Sí, es el once de gala, ya podríamos empezar a decir de River. Creo que de igual manera a ese once de gala en junio le faltarían algunos refuerzos como para decorarlo un poquito mejor, pero tiene buen equipo River sin ningún tipo de duda. Ahora vamos a estar contando eso, de por qué van a ir a buscar y creo que puede ser una gran herramienta para de Michelis. Pero, bueno, primero es una lástima lo que contaba de Mamana, me acuerdo que cuando ni bien llegó, se puso a punto, tuvo una seguidilla de partidos interesantes, que era lo mejor de la defensa de River, después volvió a lesionarse y de ahí no paró con esto de las lesiones como vos contabas, dos partidos adentro, dos afuera, tres afuera, un mes afuera, vuelve a jugar exactamente lo mismo. Es una lástima porque así el jugador nunca puede estar al 100%, ¿no? Y tiene que jugar siempre con dolores y es imposible sacar lo mejor de uno. Y después yendo a la general, partido de mañana que decíamos, me da, no sé si es por las ganas o por sensaciones que te va dejando mirando los dos equipos, que me da un partido de muchos goles mañana. Porque los dos se defienden mal, diría, por momentos, pero atacan muy bien, ¿no? Cada cual con sus formas, ¿eh? No quiere decir que jueguen iguales. Cada cual con su forma. Vos bien lo describiste recién, Talleres le gusta tener un poquito más de espacios para atacar y a partir de eso explotar la velocidad que tiene con los delanteros, principalmente con Baloyes o el mismo Chico Sosa que juega por los costados. Y River es más de tenencia, más de que te lleva puesto. Pero los dos atacan muy bien, los dos tienen mucha jerarquía del medio para adelante, el medio de Talleres es muy bueno. Creo que por el momento carece un poquito de marca, pero es muy bueno. Tiene muy buen pie. Así que también va a ser una linda batalla ahí en ese lugar. Pero bueno, más allá de lo que pueda pasar mañana, que mañana como siempre estaremos con la reacción después del partido. Mañana al jugar River y Boca vamos a hacer las dos reacciones juntas, como siempre decimos. Así que por la noche va a estar lo que pase en el partido de River. Dejamos un poquito eso, y nos metemos en lo que puede ser posibles salidas en junio. Porque hay dos apellidos, uno que hoy en día creo que ha estado en la boca de todos desde la semana pasada hasta hoy, que se puede marchar, y otro que hoy ha estado en la boca de todos, por lo menos del mundo millonario, ¿no? Sí, podemos decir dos salidas, una dentro de todo, uno que queda en ni porque se va, porque llega una oferta y porque le falta continuidad, y el otro podemos marcar de que es una salida casi obligada, porque de Michelis ya empieza a analizar los jugadores que va a tener en cuenta realmente para la segunda parte del año, y que pensando en los refuerzos ya le dijo, yo voy a reforzar esta zona y vos va a estar muy relegado, así que empezá a buscar club. Estamos hablando de Robert Rojas. Más allá de que Rojas en un momento parecía el patrón de la defensa de River, más que nada con Marcelo Gallardo, no ha vuelto bien de la lesión, eso es cierto, parecía que se metía en dos partidos seguidos, antes de Tigre en el lateral por la derecha, y después realmente volvió a un bajo nivel, y no ha rendido a lo largo del ciclo de Michelis, porque tampoco el propio entrenador sabe si lo cuenta de lateral, porque no tiene justamente ataque, que es lo que le busca a sus laterales, y de central tampoco le da seguridad, como un central aguerrido. Entonces quedan en mí, y esto produce de que va a ser uno de los jugadores que tenga que buscar club en junio, porque en River ya saben de que va a ser una de las salidas si llega una oferta para que se marche, ya sea a préstamo, porque en el fútbol argentino lo quieren, o directamente alguna venta, ya sea al fútbol de Paraguay, a México o Estados Unidos, que siempre hay algún interesado. Y después el otro es Pablo Solari, un Pablo Solari que también parece que va a empezar a explotar, y queda también en la nada misma, sin brillar como había brillado en los primeros partidos, con Marcelo Gallardo al mando, y siendo él la revelación hasta del fútbol argentino, porque nadie sabíamos, y decíamos qué gran refuerzo que metió Jorge Brito, y después de aquella lesión, que lo apresuraron para llegar a un superclásico en la Bombonera, empezó lo que es hoy en día Pablo Solari, un jugador que no termina de ser importante para el equipo, que no termina de adueñarse de la posición, y que sigue desaprovechando chances, más allá de lo que fue el último superclásico, que para mí ingresó bien, más que nada entendiendo el trabajo que tenía que hacer, no por el penal que termina decidiendo el superclásico, pero así todo, es uno de los jugadores también que está en el NIC, que Demichelis va a ver si lo recupera, sabe que es difícil, y en el medio aparece el Corinthians, que ya lo ha tentado, como para llevarlo justamente al fútbol brasilero, sabiendo de que no tiene la continuidad que desea el jugador en River, así que a estar atentos, si el Corinthians hace una oferta formal, para quedarse con Solari, que también fue sondeado por Colo Colo y Talleres, dos equipos que directamente River rechazó, no tanto el Corinthians, que también estamos hablando de otro poder adquisitivo, y así directamente se puede dar una venta, y no tanto un traspaso a préstamo como querían los dos clubes, tanto Talleres como también Colo Colo. Sí, sí, tal cual, tal cual, bueno, lo de Solari es un caso raro, generó mucha expectativa de arranque, y después se pinchó, se pinchó, y si bien el otro día obviamente queda en la foto, porque le hacen el penal contra Boca, y es clave, pero no te podés quedar con esa foto solamente de lo que viene siendo Solari, que no termina de explotar. La verdad es esa, esa creo que es el término fundamental, que no termina de explotar, por un jugador que además River pagó bastante, porque era una apuesta de muchos millones de dólares, que le costó en su momento. También hay un chico que lo están ya mirando de Europa, ¿no Johnny? Correcto, sí, tanto de Michelli lo estaban mirando, porque recordemos que estuvo a nada de ser el reemplazante de Matías Craneviter, para sumarlo también ahí en el mediocampo de River, pero principalmente es, si de Michelli no se apura a aprovecharlo, que nosotros venimos diciendo, tanto con Ulises Jiménez, como también con Echeverry, Esteban Fernández tiene todas las condiciones para irse a Europa. Hay varios equipos que lo vienen siguiendo, que vienen estando pendiente a la reserva de River, y hoy nuevamente brilló en lo que fue el triunfo de la reserva de Escudero. Así que a estar atentos, porque Esteban Fernández, más allá de ser una de las joyas, que apuntan también a que brille en River, desde Europa ya lo tienen en la mira, varios equipos, tanto del fútbol de español como del italiano, así que a estar atentos, si directamente de Michelli no le empieza a dar minutos, por lo menos en los entrenamientos, como está haciendo con Ulises Jiménez, y también con Echeverry, para que dentro del próximo semestre ya tenga minutos, o si no, directamente sabemos de que Europa vienen, ponen la plata, y se lo llevan justamente al fútbol europeo. Muy bien, muy bien. Bueno, lo último para cerrar, cortito, nosotros venimos insistiendo hace bastante en reacciones, en informes, que River, más allá de lo que tiene hoy en día, necesita un salto de categoría en algunos lugares. Uno de esos lugares, por lo menos nosotros venimos diciendo, que es la delantera. Pero no para que suplante a Beltrán, sino todo lo contrario, para que sea compañero de Beltrán. Y lo que siempre también hacemos hincapié, en que necesita un delantero con las características de Beltrán, pero más goleador. Esto nos quita que Beltrán no haga goles, porque lo ha hecho, lo ha hecho y ha tenido bastante. Pero necesita uno que sea así de molesto, pero que también le dé gol. Entonces, por eso River está buscando, porque siente que con Borja y con Rondón pueden llegar a tener goles, pero no tiene el movimiento que puede llegar a tener con Beltrán. Entonces, ahí le falta, o hay una pata que todavía no termina de cerrar de la mesa. Por eso está buscando en el mercado, y hay un nombre que aparece, que nosotros lo dijimos, que es hincha de River, porque él mismo lo ha confesado, y no hace mucho tampoco, que es Enzo Copetti. River quiere a Enzo Copetti para mitad de año. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque está en la MLS, porque no hace mucho llegó, pero, pero, al igual que hicieron con Barco, River va a tratar de hacer algo similar, una ingeniería similar, que es préstamo con opción de compra, una especie de obligación, si llega al objetivo, si termina rindiendo, para así, de última, poder lograr tener esta flexibilidad de la gente de la MLS para dártelo, porque tampoco te quieren regalar los jugadores de la MLS, ¿no? o te lo quieren prestar para que los explote vos. Entonces, quieren lograr esa ingeniería para que Copetti sea refuerzo de River. ¿Le vendría bien a River? Excelente, para mí es de los delanteros que River necesita para acompañar a Beltrán. Los dos, imaginate, la dupla Beltrán con Copetti sería lo más insoportable del fútbol internacional, te diría ya. Soportable los dos, que no te dejan respirar, que te marcan todo el tiempo, que además son guapos, que le gusta el gol, sería espectacular. Así que, ojo, le decimos a la gente de River, porque el conjunto millonario puso los ojos en Enzo Copetti y va a ir a la carga por él para traerlo a mitad de año. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Como dijimos en el arranque, gracias a todos, suscríbanse, activen la campanita, denle el me gusta y dejen su comentario, que también es fundamental. Abrazo y mañana seguimos con más.